ya regresamos ya regresaba pues si es cierto vamos a ver si es cierto lo que este miguel le vino a decir aquel día a mí me contaron pues yo no estaba aquí presente es verdad que miguel le dijo que don rufino ya estaba en la última que estaba comenzando como le hacía dice que está en las últimas y entonces qué pasó papá qué le decía los últimos suspiros la niña madre la dejó creída pues y yo le creí después me dijo milo no me dijo y más que vengo yo y me meten en la plática y es cierto si le digo yo porque como ya estaba metido para donde te hacía no había de que trataba y después le digo a miguel que está como convulsionando así que habla cosas que no son bosqueando no viendo las ramas estoy que veo que están cayendo ya las láminas le están hundiendo necesito otro palo ah pero es que necesito otro el humo si es cierto el humo es criminal para ver si es de que mire muchachos aquí andamos así la cuestión así que suscríbanse compartan estos videos porque sólo aquí va a ver este relajo es lo que nosotros hacemos cualquier parecido pura copia pura que miguel cualquier parecido pura imitación la barata si copia barata si y eso aquel día le eché todo allá y aquí está pues hijo que tiene así todo el poco charles o qué sé yo pues sí pero la otra no hay ya ya no hay ya este chame como lo tienen los pollos no que no le han dado duro malilla malilla y harina es que si harina maíz este y uff malo vos miguel como te inventaste que pobre hombre que no estaba muriendo cuánto le echas miguel de eso 5 5 le echas vienen amarrados por el lado no siempre han venido así siempre vienen amarrados los cocidos ah cocidos pero ahora el señor aquel los traje los sacos más chiquitos mira hoy si los jodió oigan porque estos así los traje los más grandecitos así hoy solo estos blanquitos chiquitos con quintaleros no hombre no pero falla no es un quintalero no es un quintalero pero son muy pequeños mira pues oye el burro oye es el hijo de la propia matriarca no es el hijo es el hijo de la otra burra pues si de la burra esa que anda ahí pues si pero la otra murió que grabamos que ella murió pues si pero ese esa es la que trajeron después ajá vaya si pobrecita va a la alpasta un carro si esa pobrecita la burra para que descansa ya si pero esa es la más chiquitita ajá vaya aquella más chiquitita si aquella yo la chineaba como que era chucha ajá si la agarraste así ajá la chineé yo no hombre si iba hasta la mesilla así así y la burra bien se dejaba que era así era el hijo de esa burra el hijo de esta otra que trajo el maestro después porque volvió a traer otra burra pero la burra también es demasiado chiquitita que es así la raza si pues si la raza de ellas pero las mulas salen grandes de los burros jodido pero es como una yegua es como una yegua pues es que los burros son grandes los burros si los chiquitos también así pero porque es la clase de burros es la clase burros por eso es que hay burros más grandes te digo yo hay burros más grandes al menos Miguel es un burro grande porque no hace caso crees pues si los burros son los más chelotonotes así es de que burro y murmurón se juega jolino se juega por allá a traer agüita ya va a venir por ahí y solo le encargaste vos hay un poquito un poquito de veneno si porque este teníamos días no tomar soda yo tengo días no tomar soda no yo también desde que donde fue lo último yo creo que donde tuvimos echar los cócteles ajá yo como te pedía vos te dije te dije te damos una gación no me dijiste vos entonces dije yo que es mi uniquito billete uniquito que andaba yo de a diez mira a ver te enseñara yo la cartera y te le enseñara yo che le ando yo y te enseñara yo ahorita que no me ha traído el puerto de 2000 andamos igual hijo ahorita si estamos emparejados estamos emparejados ahí te me adelantaste un poquito le debo dos dólares a Niamari va que es cierto Niamari vaya dos dólares ever desde el sábado imagínate que estas bien enjaranado no hombre ah bien del sábado vaya imagínate no hombre estoy bien enjaranado estas en problemas fíjate y pastillas de que son porque yo vi que como que mencionaban pastillas la ciclina para unos pollo que tenían catarras ah ya le dio catarras aquí también si vos tiene una gripe si ya le dio este ya echa la chigliona ya le echó pero con ocho huevos porque es que la hay dos que se van a echar y no ponen hay nombre pero los dos están poniendo ay dios muy poquitos ocho huevos ah su papá me dijo que la manera que usara huevos de la mía rosa me dijo a mi yo le voy a preguntar a ver si hay y cuando le echó ahora ah pues bien ya le voy a dejar un dólar porque un dólar es un revergo huevos otros ocho huevos hay que algunas progresas no que ahora nos dan ocho huevos no los más cinco como a veinte centavos eran cinco pero ocho nueve, diez, once, doce, trece ya, ya ya, ya, ya algo, algo y esas otras no han puesto ya ve, ya ve una deja de ahí del nido porque hay que ponen ay mi amary mi amary yo dije tal vez ni amary este huevito porque miren que ni huevos vieron que ay no vieron que el cartón de huevito hasta miedo me va a preguntar cuánto vale vale como cuatro y algo cinco horas y uno sin pistas ya tienen poeros donde no están allí ¿cuáles callinas? no digo que solo pollitos chiquitos no hay gallinas si hubieran llevado las otras de las que iba a agarrar nunca llevaban las dos que estaban poniendo que bruto yo es como el problema que usted sabe que solo yo solo andaba y yo agarre la que yo andaba ayudando yo si pero solo yo de macho digamos allí si si usted corría para allá y para acá y usted era un corre camino guarde si si que era no hombre es que vos dejaste menos a mi madre no hombre me jodió y cambié bien ya hombre ay dios ponte de la culpa no hombre con los huevos de macho porque don milo y ni miguel no había venido ah no hombre encerramos una y le dije a mi madre y eso lo querían para los tamales y pollo no había pues los salieron algo un gripado y resfriado así que yo estornudaba ahhh y agarramos unas gallinas ya están acompañando las pollas ya nomás le compongan y le vamos a dejar aquí mire antes de que le regrese a volado que le vuelva solo un par de días le quita que le vaya solo un par de días de veras le quita a volado mire mire don ever vamos a ver miren muchachos ahí esta guerrero ahi esta guerrero y esta gusano de naranja miren este gusano de naranja y este guerrero miren muchachos miren cuando miren espérate espérate cuando miren este escudo miren con ese sombrerón que ese se lo puso Wilmer que lo hizo allí como quien dice una insignia más bonita al canal gracias don Wilmer si es que a eso lo mejoro miren aquí dice el salvador miren miren vida y diversión se tienen que suscribir en youtube ya estuvo don Everino y en facebook dentro de en casa y pesca relajo y aventura en casa y pesca relajo y aventura también que ahí le vamos metiendo nosotros estos ocho morocho miren que tenemos unos videos allí que de la sandilla que de la aquí esta miguelito ya le esta echando los merjures porque esta siendo concentradito va porque dos días vamos a estar atrasados nosotros vamos a estar cortando sandillas primero dios mi bendito dios tenemos una abundancia de sandillas ay si don Ever mira que si primeramente dios lo va a ir bien primero dios don Ever no ve que tenemos teniamos cuatro que íbamos a cortar y compramos otras cinco don Everino osea que hoy tenemos para sacar en estas dillitas nueve manzanas muchachos de sandillas no porque cuatro y dos son las que están más precisas ajá si dos vayas tenemos digamos unas siete ajá si pero este bueno que apareciera un clientecito ahí que nos la comprara una si allí si lo quedamos solos que nos quita un poco la presión allí si porque tenemos una presión nosotros así como que vamos en base de gaseosa ah si estamos ahorita acá ve si oiga el burrito ajá la niña marie pa' de contento escuchando el burrito si la niña flor niña flor niña marie yo lo que dije es que el papá de ella yo no sé lo que dijiste en dios que el gurrión le chupaba la flor no pero le voy a explicar el papá de ella le puso gurrión a don Milo pues si porque 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 a ella le decía flor pero no se puso a pensar que el gurrión de Milo iba a llegar donde está flor a parársela allí a ver a ver a ver qué a ver qué a estar viendo y mirando algo entonces vos crees todo lo milal solo milal esto no hombre solo milal entonces así está el volado a ver deja anda usted con cosas es que unos chambres así dijeron lo hace grande las cosas es que es malo no porque vos le estabas explicando y el ya va por ajá y el ya me salió por otra cosa que dice que don Milo le chupó la flor y que no se que jajaja va que el Dijo vendida en el video anterior Miguel no éste es que amb다 a las verdes que el luiz pero lo envió lo que ni que fuera el Cheje que la envió pero que la envió ese sí maria así la gran lengua que tiene porque siempre yo me sijo pero que hizo con esa lengua a la casa, las flores allí y a ellos lamben así, bien lamben así así meten la lengüecita así, ¿a dónde? a la flor es que es un trago tremendo ya saben si quieren ir a donde se les vaya el estrés, váyanse al salvador, pide diversión si no, en otros canales, estresados van a pasar papá, estresados los vemos muchachos, los vemos en el próximo video bendiciones nosotros somos un canal que desestresamos todos así es la cosa, los vemos bendiciones